Pues muy buenos días, pues mira, yo creo que de ayer y hoy poco ha cambiado nada, con lo cual los temas que quería comentar son los mismos, pero sí que me chocó mucho unas declaraciones interesantísimas de la ministra portavoz y de educación y genial aragonesa Pilar Alegría, cuando dijo la contundencia cero del gobierno contra los narcos. Es interesante porque claro que por ignorancia digas la primera verdad en tu vida pública, pues está muy bien, porque la contundencia evidentemente es cero, pero vamos, eso me indica dos cosas, una, en nivel de la educación en España, ya tenemos aquí una explicación perfecta, no olvidemos que esta señora es diplomada en magisterio, en especialidad de primaria, eso sí, hizo un máster de educación social en Madrid, pero es la ministra de educación, que por cierto le va a su hijo, el único hijo que tiene, que eso es una decisión suya, tener uno o 27, lo le va a un colegio privado, que también es una decisión suya, pero no deja de ser interesante, que lo le va al Instituto Francés de Zaragoza, es un dato de cómo es público, no ofende a nadie, ¿no? Claro, eso también, además digo de explicar el nivel educativo en España, explica el nivel de este gobierno, que son personajillos ignorantes, como mínimo, cuando no son cosas peores, ¿no? Y eso son desgraciadamente los que dirigen nuestra política. Es curioso que hoy en simultáneo aparece un artículo de Miguel Jiménez, creo que no que hay diario, pero igual me puedo equivocar, donde habla de Alejo Vidal Cuadras y habla de un gentleman y Tori, ¿eh? Pues sería interesante que se pusiera un nivel, porque claro, comparar a Vidal Cuadras con toda esa caterva de monos, pues hay que reconocer que es un poco fuerte.